Díselo conmigo Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Dile que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Aleluya Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Dice que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No quiero llegar Dice que te voy a encontrar Yo no voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Sin tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Yo no voy a llegar Yo no quiero llegar Yo no voy a llegar Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte de ti Yo no me voy Yo no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inúte de ti Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Hasta que tu me sienta Hasta que tu me llene Hasta que tu me llene Yo no me voy Yo no me voy Yo no me voy Vino, vino Yo digo que yo no puedo Hasta que tu me vayas Hasta que tu me cortes Y yo no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Y yo no me voy Y yo no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Ich me llene And me voy Y yo no me voy Y aquí todo me voy a morir Hasta que tú llegues Ven y llena esta cosa linda Y ven y llena esta vacina 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 no Y no me doy Hasta que suceda Hasta que se mueve Te lo hagas agua Dios quito y no me doy Dios quito y no me doy Vuelve la agua Y se lo ha visto Vuelve la agua Vuelve la agua Y se lo hagas Y se lo hagas Y lo quiero de tu presencia Hoy lo quiero de tu presencia Se escucha el clavón de la juventud que vivo A la luz que van a ser lléveme Vuelve la agua ¿Dónde, dónde, dónde está el clavón? ¿Dónde está el clavón? Es que hay que ver Y cabeza Dios Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Yo quieroRI Yo quiero ser lleno Yo quiero, yo quiero, yo quiero De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo Y no te voy Hasta que suceda, hasta que tu gloria De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo Y no te voy Hasta que suceda, hasta que tu gloria De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo De piso a tu pueblo, de piso a tu pueblo Amante de tu presencia 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 Amante de tu presencia